No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la yerba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la yerba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas